Hola a todos, este es Bri nuevamente trayéndote un nuevo video y esta vez vamos a estar hablando acerca de la nueva publicación que hizo Scoply en el forum del juego y se llama All New Black Markets Reward Fit for a Queen. Sería totalmente nuevo mercado negro hecho para una reina. Hola campones, nos complace anunciar el nuevo mercado negro en www.champions.com. Obtén recompensas garantizadas por tu moneda web y oportunidad exclusiva en ganar fragmentos para los nuevos íconos de WrestleMania de Charlotte Flair. Como siempre tenga en cuenta, las capturas de pantalla se toman en torno de prueba, el texto, los números y las fechas están siempre sujeto a cambio. El mercado negro va a ser una etapa beta en ese aspecto. Descubra hallazgos raros solo en www.champions.com, una forma completamente nueva de gastar sus monedas web para obtener recompensas increíbles. Exclusivos del mercado negro, consigue los íconos de WrestleMania de Charlotte Flair con tus monedas web. Estas serían parte de las imágenes en cómo se vería. Nuevamente, esto sería parte de un beta y va a ser con las monedas que usualmente podrás, al momento, en estos momentos, puedes hacer obteniéndolas por trivia. Como dije, juega el trivia a rumbo el diariamente y generar tus webcoins en el mercado negro para obtener más recompensas gratis. Gana recompensas garantizadas adicionales de los hitos del concurso del mercado negro al conectar suficiente experiencia con cada artículo que obtengas o con cada re-roll. Actualiza y vuelve a lanzar el grupo de artículos disponibles con monedas web. Repetición estándar actualiza el mercado negro al instante con elementos de todas las rarezas y lo que se llamaría el mega-roll que actualiza el mercado negro al instante solo con artículos de rareza épica o legendaria. El grupo de elementos también se actualizará después de 24 horas. Me imagino que eso sería automáticamente. Aquí una parte en donde se puede ver cómo estarían vinculadas las rarezas y los premios a escoger. Puedes conseguir todo tipo de artículos en el mercado negro desde monedas, helppacks o vidas, accesorios, entradas, relámpagos, hasta las placas de habilidades, fragmentos de superestrellas y carteles de hasta cinco estrellas de bronce. Los aspectos destacados serían un Hulk Hogan de cuatro euros estrella y el inmortal. Sería el mole. Tendría cuatro estrellas plateado Randy Savage Mashman. Este sería el acróbata. Tienes a diester de plata de cuatro estrellas. Negro, raíz de todo mal. Ese sería el técnico. Tienes China de cuatro plata estrella. Novena maravilla del mundo. Esa sería la mole. Cinco millones de monedas, un millón de monedas, trescientos paquetes de salud y mucho más. Almacena sus recursos y mejore sus poderes de lista con monedas Suez y el mercado negro. Este sería el icono que ya está disponible en estos momentos en el WW3 Trivia Rombo. Las webcoins ahora se pueden conseguir ganando el Trivia Rombo. Tres entradas gratuitas por día, más disponibles con webcoins, pero estamos buscando más formas de obtenerlas en el futuro. Si no quieres usar tus webcoins ganadas, también puedes comprar y gastar rubies para su mercado negro dedicado con artículos aún más valiosos. Nuevamente, más imágenes en cómo se verá el mercado negro promovido en estos momentos. El primer mercado negro de rubies dura las 72 horas. Obtiene un re-roll gratis al principio y otros dos horas antes de que finalice el mercado. Así que asegúrate de obtener tu re-roll gratis de último momento. Exclusivo del mercado negro, durante las últimas semanas presentamos nuevos iconos de WrestleMania que se pueden usar como promotores para aumentar su puntaje en el modo de estipulación, enfrentamiento y pelea de facciones. Sus fragmentos, carteles y edificios se pueden encontrar en las respectivas tiendas de modo de juego, que fue lo que les había explicado anteriormente en los videos. Aunque hay un icono de WrestleMania que aún no se había encontrado en ninguna tienda, eso fue hasta ahora. Me complace anunciar que finalmente puede gastar fragmentos a la nueva promotora de reyelta, Charlotte Flair, la única acrobata entre todos los íconos de WrestleMania. Gana su exclusivamente la moneda web y todos negros del concurso de mercado en www.champions.com Eso sería como se vería el póster de Charlotte Flair y como entonces hace esa reclusión de ella. Y ya todos los demás íconos de WrestleMania están disponibles en el juego, ella es la única que faltaba en ese aspecto. Aquí este va a ser el evento de lo que sería el mercado negro, típicamente como un evento de comunidad en el portal. Calendario, planeamos lanzar el primer mercado negro este sábado 17 de abril al mediodía a tiempo pacífico, nuevamente solo en www.champions.com El mercado negro de Moderna web será permanente, el mercado negro de rubí será solo por tiempo limitado, y que le quiero que los rubí vuelvan a lanzarse y aplicarse en artículos de sus tiendas. El mercado negro todavía está en beta, así que únete a la comunidad de campeones de la WWU y nuestro foro oficial y al no saber de tus comentarios al respecto o al no pregunta. Eso sería en estos momentos todo lo que dispone a esa nueva publicación de lo que sería el mercado negro. Nuevamente, si te gustan estos tipos de videos, dale me gusta y compártelo con todos tus amigos hispanos. Comenta en el video y esperamos que tengas un grandioso día. Adiós. Comenta en el video.